It's hard to breathe, but I'm sorry I can grab the computer now One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten And that's it One day we'll be able to grab it Pabó, ¿papá cómo vas a ir to work tomorrow? Because I have to grab a cell phone But did you first do myket? Quería hacer esto, pero no va a estar, ya va a estar rompiendo la pelota. Igual no está muy bien, no hace mucho calor. Papá, estoy grabando un video. Quería hacer esto para que esté ahí, pero no hace mucho calor, ¿no? Bueno, no importa. Es lo que pasa siempre. Igual siempre hablan en mis videos. Y bueno, vamos a agarrar un poquito de mareo, si no nos vamos a despedir. Mira. Oye, no puedo picarnos. ¿Ese es mi colegio? Sí. ¿Hay factura ahí? Sí, acá, venía a buscar. Anda a buscar las galletas, si no es la que dejó la señora. Anda a buscar las galletas allá, dale. No sé lo que pasa. Ven aquí. Ahí. Ay. Voy a buscar algo. Y bueno, también, si no me escucharon, dije, dejen muchos likes. Si no me escucharon. Se lo vuelvo a repetir, no sé por qué, pero esperen que estoy manejando algo y no puedo manejar las dos cosas. Y bueno, y dicen que cómo comprarse el mareo. ¡Tomen! Y bueno, y hasta aquí que les tenemos que quedar. Y bueno, y así que... Ya saben. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.